En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. Muy buenas gente, pues estamos aquí en otro vídeo de Heroes of the Storm con motivo del estreno de otro parche y con él, como no, con otro héroe, pero esta vez, eh, cuidado, no es de Warcraft, sino es de Overwatch. Venga, vámonos de gira por el nexo. ¡Ja, ja! ¡Sí, aquí llega Lucio! ¡A quemar la pista! Bueno, y en cuanto a las novedades más importantes dentro de este parche, tenemos otra nueva misión de estas mensuales que siempre saca Blizzard y en esta ocasión es algo bastante, bastante importante, eh. Se llama Por Aceroz y se trata de una misión que empezará el día 15 de febrero y terminará el 14 de marzo de 2017. Y si completamos la misión, obtendremos una montura increíble en World of Warcraft y otra montura que ya estaba dentro del juego, que era la de Uther, del paradín de Heroes of the Storm, pero esta vez de color rojo. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguirlas? Pues jugar 15 partidas con un amigo. Eso sí, utilizando héroes que sean del universo Warcraft. Eh, ojo, y además, en Heroes of the Storm también conseguiremos 10 días de paquete de estimulantes completamente gratis al completar esta misión. Así que, ojo, eh, que eso también es bastante importante. Bueno, a ver, pasemos ya al tema. Pasemos a ver a ese nuevo héroe. Pasemos a ver a Lucio procedente de Overwatch. Gente, pues aquí tenemos al señor Lucio. Apoyo a distancia y dificultad media. El modelo, como veis, como siempre, Blizzard, increíble. Muy, 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 muy parecido al de Overwatch. Obviamente el de Overwatch se ve un poquitín mejor por el simple hecho de que los gráficos son mejores. El motor gráfico es mejor. Pero, eh, que se ve, eh, se ve de lujo. O sea, de lujo. Dice así la descripción. DJ que lucha por la libertad, ya sea en las calles de Río o en las discotecas de King's Row. Lucio siempre sabe cómo darle caña a la fiesta y poner en marcha a la gente. Ahora su gira lo ha llevado al Nexo y está listo para quemar la pista y seguir luchando por aquello en lo que cree. Como veis, aquí ha parafraseado muchas frases que dice Lucio cuando juegas con él en Overwatch. Vamos a ver los aspectos antes que nada. Aquí tenemos los recolores. Bien, bien. Me gusta más este. El blanco y negro está chulo. La primera skin es esta. Como veis, tiene un casco. A ver si cabía mucho de la ropa. Bueno, como digamos que la parte mecánica se vuelve más grande, más gorda. Vale, ya veis los recolores. Uh, el rojo está chulo. Eh, pues están chulos los dos, eh. Me gusta. Y la primera skin de pago que es esta, que también la gente que haya jugado a Overwatch le sonará. Porque es una skin que también está dentro de Overwatch, que está muy chula, la verdad. Ese casco, si no, que es como su logo de DJ. Y los recolores son estos que también están... Eh, en serio. Creo que es el único héroe que ha salido desde hace mucho tiempo que me gustan todos y cada uno de los recolores de todas y cada una de las skins, eh. Están bastante chulos, la verdad. Y nada, peña, pues sin más dilación, vamos a poner la skin base, vamos a entrar y vamos a probar este héroe para que os repase las habilidades básicas que tiene. Porque son, como siempre hace Blizzard, muy parecidas a las de Overwatch. Bien, lo primero que nos damos cuenta al entrar con este personaje es que no tiene la Z, o sea, no podemos montar en ninguna montura. Por eso en este parche no hay ningún pack de personajes nuevos con la skin y con la montura. Porque en esta ocasión no se ha incluido una montura temática para el personaje, ya que no monta. Como veis, Lúcio va con patines y va a una velocidad bastante más rápida, ahora veremos por qué. Y por tanto no puede montar a ningún tipo de montura. Muy bien, pero esto también se combina con la pasiva, que es un punto original y un punto de tener en cuenta en este personaje, combinado con la movilidad. Que dice lo siguiente, al pasar cerca de las zonas infranqueables del campo de batalla y estructuras, puedes atravesar a otras unidades y tu velocidad de movimiento aumenta un 20%. Puede combinarse con otras modificaciones a la velocidad de movimiento. ¿En qué se traduce esto? Porque aquí te lo escriben de una forma que igual la gente no lo entiende. Pues básicamente que podemos caminar por las paredes, cual Prince of Persia, o bueno, o como también hace Lúcio dentro de Overwatch, como veis aquí. Esto básicamente se utiliza, como bien dice la descripción, para evitar que nos hagan body block. Imaginad que ahora estamos aquí atrapados, que tenemos una pared de enfrente y que hay un Azmodan bloqueándonos. Pues por la pared podríamos atravesar y salir. Bueno, en cuanto a sus habilidades, como veis, el auto attack también se puede hacer en movimiento, al igual que Tracer, ya nos lo describe la Z. Y vamos a pasar primero que nada a la Q, que dice lo siguiente. Onda Sonora, inflige 246 daño a este nivel, nivel 20, a los enemigos de una zona y los repeles. Habilidad que también viene directamente de Overwatch. Como veis aquí, hacemos pa, y si hay un personaje, lo repeleríamos. Para lo que veáis, con alzas, pa, ¿veis? Pa atrás. Como si fuera básicamente la W que tiene el sargento martillo. Y ahora viene la parte buena, la parte que es esencial en la jugabilidad de este personaje, que vendría a ser la W y la E. La W dice lo siguiente. Está sonando mejora de velocidad, lo que aumenta un 15% tu velocidad de movimiento y la de los héroes aliados cercanos. Pulsa de nuevo para cambiar a mejora de sanación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al igual que en Overwatch, la W tiene como dos posiciones. Ninguna de las dos consume maná. Ojo con esto, ¿vale? Esto quiere decir que todos los héroes aliados que estén dentro de nuestra área que veis aquí, van a recibir un 15% de aumento de su velocidad, ¿vale? En el momento en que le demos a la W, va a cambiar el color de esto, ahora veréis. Pa, se va a volver de color amarillo. Y ahora los héroes que estén dentro de esta área no van a recibir el aumento de modificación de velocidad, sino que van a recibir un 52% de salud por segundo. O sea, vamos a curarlos. Podemos cambiar fácilmente cuando queramos. W, 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 W. Es exactamente igual como en Overwatch. Y ahora viene también lo otro que también hace Lucio en Overwatch, que sería la E. Subidón. Subes el volumen del tema activo de cambio de pista durante 3 segundos, lo que potencia el efecto de mejora de sanación a 289 de salud por segundo. Y el de mejora de velocidad a un 45% de velocidad de movimiento. O sea, le da una jugabilidad al personaje, para mí, sinceramente, muy divertida. Que también, de hecho, me gustaba este personaje en Overwatch por esto. ¿Qué hace? Básicamente, pues cuando tengamos, por ejemplo, la mejora de velocidad y le demos a la E, nos vamos a mover muchísimo más rápido. Como veis. Y ahora reducimos. Que, por ejemplo, vemos que estamos en una teamfight y que están bajando todos un montón de vida. Pues le tiramos a la curación y aumentamos muchísimo a la curación durante 3 segundos. ¿Qué queremos escapar? Pues el sprint. Pa, pa, todos aliados. Es, eh, pfff, creo que va a convertirse en un support muy, muy, muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Que, por cierto, jugar con Lucio es una fiesta. Porque si os fijáis, cuando cambiamos de canción, cuando cambiamos de W, va a cambiar canción, el cambio de pista. Fijaos, eh. Ahora cambio o mejora de velocidad. Esto lo cura todo. Y a los pocos segundos se para. Obviamente para escuchar también la música que hay en el juego, ¿no? Cuando le doy ahora otra vez a la W, vuelve a sonar otra canción. Brazos arriba, gente. Bueno, como os decía, la habilidad heroica. Tenemos barrera de sonido. Tiempo de reutilización, 70 segundos. Tras un segundo, tú y los héroes aliados cercanos obtenéis 3052 de escudo. Que se va agotando a lo largo de 6 segundos. Exactamente igual como en Overwatch. Vamos a utilizarlo aquí, para que lo veáis. Y le doy, ¿eh? ¡Pah! Y tenemos el efecto, mirad, que ha hecho escudo. El efecto aquí del escudo. Está, sinceramente, muy bien este último ahí. O sea, esta habilidad heroica. El talento de nivel 20 que cheta esta habilidad heroica es esta. Bossa Nova. El tiempo de reutilización de barrera de sonido se reduce a 30 segundos. Pero ahora el escudo se va agotando a lo largo de 4 segundos. O sea que tenemos una reutilización mucho menor. Pero también vamos a perder 2 segundos de escudo. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y ahora vemos la otra habilidad heroica. Que, sinceramente, no se queda corta. ¿Vale? O sea, y también me parece muy buena. O sea, que le otorga una jugabilidad bastante divertida al personaje. Es este de aquí. Subidón inverso. En reutilización, 50 segundos. Y dice lo siguiente. El tema activo de cambio de pista perjudica durante 4 segundos a los héroes enemigos. Lo que provoca que mejora de sanación se les inflija 457 de daño por segundo. Y mejora de velocidad los ralentice un 45%. Muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona entonces este ultimate? Pues básicamente vamos a hacer lo mismo que hacemos con nuestros aliadores. O sea, curar o acelerar. Pero al contrario con nuestros enemigos. O sea, ralentizar o hacer daño. Esto no se ha aumentado, por ejemplo, por el aumento este del subidón. ¿De acuerdo? Lo he probado y siempre mete lo mismo a los, por ejemplo. ¿Vale? Mirad. Ahora mismo tengo que activar la sanación. Por tanto, cuando active la R voy a hacer daño aquí al muñeco este. ¿No? Mirad. Le doy. ¿Veis? 29, 29, 29, 29. Eso imaginaos dentro de una teamfight. Que le están metiendo todo el mundo. Ahora le doy a subidón y luego la R. Que en principio debería meter más, ¿no? Pero como que ya automáticamente ya está metido dentro del ultimate. Porque fijaos que también va a equipar precisamente lo mismo. 29, 29, 29, 29. ¿De acuerdo? Lo digo porque no es necesario utilizar la E y la R al mismo tiempo. Solamente para que lo tengáis en cuenta. Como os digo, también tiene muchísima, pero que muchísima utilidad. Bien para ralentizar a los enemigos. Bien para infligir daño dentro de una teamfight de forma masiva. En área y una área bastante grande. Además de que al mismo tiempo curas o aceleras tu velocidad. Así que mirad, ¿eh? Mirad. Pa, 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 pa. Daos cuenta que yo al mismo tiempo me estoy curando. Pues el talento de nivel 20, que aumenta, que cheta esta habilidad heroica, dice lo siguiente. Mientras subidón inverso afecte a un mínimo de dos héroes enemigos, su efecto se prolongará de forma indefinida. O sea que es una habilidad, es un talento muy a tener en cuenta Ya que daos cuenta que con ese talento activo Podemos estar dentro de la teamfight Utilizando esa habilidad heroica indefinidamente Hasta que nos maten O hasta que dentro del área se quede mínimo un héroe solo Así que sinceramente es muy buena ¿Qué otros talentos de nivel 20 tenemos? Que son bastante importantes como siempre Tenemos en primer lugar otra otra Que lo que hace es lo siguiente Al usar cambio de pista mientras su bidón está activo Se reinicia la cuenta de atrás de su bidón Solo puede producirse una vez por lanzamiento ¿Qué quiere decir esto? Pues que imaginad que yo ahora tiro su bidón Y cambio ahora mismo al final de su bidón ¡Pam! ¿Veis? Cambio de pista y vuelvo a tener el su bidón en la otra parte O sea en la otra pista Solamente lo podemos hacer una vez Como bien dice la descripción Pero es una forma de tener dos subidones diferentes Primero de velocidad y luego de sanación o viceversa Y el último talento de nivel 20 Que es también más importante dice lo siguiente Lanzar su bidón elimina todo aturdimiento Ralentización e inmovilización que sufran los aliados Y toda ralentización e inmovilización que sufras tú O sea, daos cuenta que no es simplemente una habilidad para quitarnos a nosotros mismos El tema de, por eso, raíces, ralentización, el stun Sino que a todos nuestros aliados juntos O sea, imaginad Imaginad que tira Jaina ¿Vale? Y nos mete a todos en el suelo con su ultimate Tiramos la E Y liberamos a todo el mundo O sea, es muy bueno ¿Vale? Es muy bueno y se puede combinar bastante bien Dependiendo de los héroes enemigos que haya Sinceramente, Peña Un héroe bastante original Bueno, original en Heroes of the Storm Porque obviamente tiene prácticamente las mismas mecánicas Que tiene en Overwatch Y si os digo la verdad Me hacía bastante ilusión ver este personaje dentro de Heroes of the Storm Por simplemente su mecánica De hecho, era para mí los más divertidos que había en Overwatch Sinceramente, me encanta O sea, me gusta mucho Tengo ganas de empezar a curar ya con este lúcio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!